Muy buenos días, señoras y señores, en esta nueva edición de Coaching World Radio, centrada específicamente en el séptimo circuito Senior Turismo de Galicia. Conmigo, dos personas que juegan un importantísimo papel en este circuito, no sólo porque de vez en cuando lo juegan, supongo, sino porque también son responsables de ello. En primer lugar, Enrique, voy a leerlo, Enrique Pérez Echavarría, responsable de la Agencia de Golf de Turismo de Galicia. Y ya un habitual con nosotros, Javier de la Cerda, responsable de la empresa organizadora de este circuito. Creo que lo he dicho bien, espero no haberme equivocado. Y si es así, me corregís. ¿Qué tal estáis? ¿Me estoy haciendo un taco? Es que son tan largos los nombres y tan largas las responsabilidades que me pierdo, que me pierdo. Bueno, ¿qué tal fue ayer Zarapicos, el Gold Country de Zarapicos en Salamanca? ¿Qué tal fue el torneo? He visto algunas imágenes por vídeo que me ha mandado Javier, algunas fotos, pero vosotros sois los que me tenéis que comentar. Bueno, yo siempre quería deciros que, bueno, es una... Como sabéis, el circuito es un circuito que la ejecución se rellena desde concurso público. Por lo cual, lo que son las pruebas clasificatorias son, si tomas unos criterios geográficos establecidos, son a colección de la empresa dedicataria, en este caso Javier y su equipo. Entonces, no siempre repetimos las pruebas en los mismos campos. Intentamos que haya una variedad y intentar que estas pruebas se vayan moviendo por distintos campos y cara a mover más flujos dentro de lo que son cada una de las zonas. Este año hemos venido a Salamanca. Era una prueba bastante fija dentro del circuito. El año pasado no estuvimos, pero, digamos, es un campo de referencia para nuestro circuito, un campo fantástico, un recorrido fantástico, muy atractivo para los jugadores. Y, de hecho, este año hemos tenido el récord de participación de todas las veces que hemos estado en toda esta prueba del circuito. Hemos llegado hasta los 95 inscritos, lo cual supone un éxito. Sobre todo teniendo en cuenta que estamos a mediados del mes de julio. Desde julio ya hay muchos jugadores que ya han hecho sus planes, ya están de vacaciones. Y, realmente, hay que agradecer a Javier y a su organización la capacidad de convocatoria que han tenido. Y que, realmente, luego la prueba ha sido muy... se ha desarrollado perfectamente. Hemos tenido un clima maravilloso. El golf ha sido estupeado, una temperatura muy suavecita. Por la mañana, incluso, hasta algo fresquita. Menos mal. Efectivamente, la prueba ha salido fantástica. Ha sido muy receptiva. Hay muchos jugadores que han sido repetitivos. Con cara ya vieja, desde hace mucho tiempo que las llevo viendo, desde casi la primera edición. Eso le agradezco. Sí, desde luego. Desde luego. La verdad es que me contabais que noventa y tantos jugadores. Es un número extraordinario de jugadores para un torneo, ¿verdad? Y, más, efectivamente, que de 15 a 15 parece que el mundo se para en España y que todo el mundo está de vacaciones o lo pospone a otra situación, pero nunca a jugar un torneo en el cual me figuro que habrá habido jugadores de Madrid que se habrán tenido que levantar muy temprano para llegar al torneo y hacer un verdadero esfuerzo para jugarlo, ¿no? Así que, por algo será. La calidad del torneo lo marca, ¿no? Lo marca. Javier, cuéntame algo tú, ya que estás aquí, ¿no? No, hablando de madrugar, no lo hicimos madrugar mucho porque empezamos a las 10 de la mañana el formato para el que venimos organizando y desde el año pasado y este. Y es la salida a tiro para que luego todos juntos podamos celebrar esto, como sabes, la demostración del producto gallego y la entrega de premios para que esté todo el mundo. Pero acabamos un poco tarde, pero ya te digo que también empezamos tarde a las 10 precisamente para que algún Madrid o de Valladolid o alguno que vino hasta de León y de Burgos. ¡Qué increíble! No madrugarán, pero bueno, estuvo, como ha dicho Enrique, un día fantástico de gol. Nosotros ya nos gustaría jugar este circuito porque no nos da tiempo. El otro día pudimos escaparnos en salir y jugar nuevillitos, pero hoy, ayer, fue imposible. Acabamos, ya te digo, un poco tarde y muy cansados porque fueron muchas horas de estar atendiendo a la gente que concierne. Es una cosa que no cansa mucho porque estás encantado, hablas con todo. Y bueno, la verdad que la imagen que se llevan de este circuito, yo creo que ya, como dice Enrique, la gente repite, hay gente que nos sigue y es un circuito ya más que consolidado y bueno, con la gran final, como sabes. Y con la final invitacional, que también sabes que es un atractivo, yo creo que ayer se apuntaron como seis horas. Cuéntame algo de eso porque yo creo que es una parte muy importante en todo esto, ¿verdad? La final paralela, como le llamamos en el anuncio, que por cierto lo hago yo, por insistencia tuya en mi voz. Y esto, cuéntamelo porque yo creo que es muy importante que las personas que nos ven y nos escuchan puedan conocer esa posibilidad de ir al balneo a Dio de Moldariz y disfrutar de dos bonitos días de golf, ¿no? Sí, bueno, es una final paralela, que la verdad que es el mismo programa que se hubieran ganado, lo que varían son los trofeos, pero en esto es todo igual. Y antes digo, y la oferta, para no equivocarme, ya sabes que yo soy de letras, los números me dan fatal. La página de sube dos, me gusta el golf en alicia.es y en la pestaña de ofertas, lo tienes ahí todo perfectamente determinado. Yo animo a la gente para que venga a Moldariz y que disfrute de todo lo que es un trocito de la licencia. Y al respecto, quería aclarar que un circuito evidentemente senior, porque lo veis, el carácter de senior es exclusivo. La final invitacional la hemos abierto a cualquier persona de cualquier edad. Entendemos que cualquier senior puede venir acompañado de una persona que no lo sea, con lo cual eso puede imitar un poco la capacidad de decisión a la hora de decidir. Oye, pues vamos a Galicia a participar de este programa. En ese sentido, lo hemos intentado abrir lo más posible para facilitar que al final esto no sea simplemente una final deportiva, sino que sea una fiesta. Y cuantos más jugadores y más invitados haya, pues mejor. Entonces, un poco la idea es que esto no sea una final, sino que sea una gran fiesta de fin de curso, digamos. La verdad es que es una gran oportunidad para todos de jugar un magnífico torneo a dos días. Que, bueno, eso hay que tener siempre. Esas posibilidades no se dan siempre. Y además en un sitio tan increíble, en un campo tan magnífico como este, ¿no? Como el del Barney Adiós de Mundariz. Oye, contarme. Aquí cerramos la etapa pre-vacaciones y se vuelve en septiembre, ¿no? Sí, sí, ya empezamos ya la primera semana de septiembre. Vamos a... A Barra y a Cinco, ¿no? A Barra, sí, a Cinco. Y posteriormente los jueves iremos a San Sebastián. Ya son campos que ya han participado en este circuito. La verdad es que las ediciones anteriores han sido un éxito. Y entendemos que, bueno, para nosotros, en este caso, la zona del País Vasco a Navarra, es un mercado muy importante para Galicia en la situación de jugadores hacia nuestro territorio. Pues es una... Se concentra mucho lo que es estas dos pruebas en esa zona. Porque entendemos que se le va a saturar, Diego, la demanda de participación en este circuito. Las condiciones son las que ya me contó Javier en su momento. ¿30 euros por jugar en un campo extraordinario y maravilloso? Máximo 30 euros. Puede haber campos que cobran menos. Eso ya es cuestión de la agencia. No puede ser más de 30 euros que es la condición que nos pone la agencia. De todas formas, te tengo que decir una cosa, no sé si se lo sabrás. Seguro que no. Yo, puede ser que sí. Pero no sé qué tiene Galicia, que todo el mundo quiere venir a jugar al golf y algo más. Entonces, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Digo, vamos, desde niño, con seis años estaba ya allí. No voy a decir cuánto tiempo atrás exactamente, pero digamos que el siglo pasado, porque es evidente. Y siempre me gusta volver. Y tú y yo incluso tuvimos una conversación por chat cuando nos conocimos la primera vez en el cual hablamos precisamente de eso. Y es el sitio ideal, yo creo, para estar de vacaciones o para pasar grandes temporadas. Porque se come como ningún sitio, se vive como ningún sitio y es una auténtica maravilla. Los campos de golf, la gente, los paisajes, se disfruta muchísimo en Galicia con todo. A mi familia personalmente nos encanta. Oye, pues si os parece, simplemente dejarlo ahí. Estamos más o menos en el tiempo. Creo que hemos dado una información bastante buena del campeonato. Al final salen los ganadores, incluido el Forrabolas, que me figuro que se había ido muy contento. Porque no en todos los torneos hay esa posibilidad de ganar ese premio. Y que la verdad es que se agradece. A mí me ha tocado una vez. A mí me ha tocado una ventaja, que podéis consumir de no ser el último. Claro, claro, efectivamente. Oye, hay uno peor que yo. Siempre es una ventaja. Y me gustaría contar con vosotros después de las vacaciones, si os apetece, porque estoy seguro que en Navarra haréis un gran reportaje y un gran resumen de lo que haya ocurrido, si os parece bien. Perfecto. Pues señoras, señores, muchísimas gracias Enrique, muchísimas gracias Javier por haber estado aquí. Y nos vemos en septiembre, como todo el mundo, a la vuelta de las vacaciones, a disfrutar del señorío de Zuasti en Navarra. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Cuídense. Chao, chao. Hasta el siguiente programa, que será muy, muy pronto. Chao, chao. Hasta. Chao, chao. 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 Si has estado en Galicia, recordarás el sabor único de sus pimientos, el frescor de su marisco y el aroma de sus vinos. Si has estado en Galicia, seguro que te apetece volver. Los días 15, 16 y 17 de octubre celebramos en el Balneario de Mondariz la final del séptimo circuito de golf senior turismo de Galicia. Y a la vez una final paralela para aquellos jugadores que quieran participar. Durante tres días solo descanso, disfrute y golf. ¿Nos suena bien? Consulta nuestra propuesta en me gustaelgolfengalicia.es Turismo de Galicia, Junta de Galicia.